En el Salado, Montes de María, 450 paramilitares entran por distintas esquinas del pueblo y asesinan a más de 60 personas. El pueblo queda vacío durante dos años y es un grupo de mujeres que valientemente decide entrar al pueblo dos años después a limpiar, a volver a sembrar, a traer otra vez a la gente. Las madres de Soacha, las madres de la Candelaria, las mamás que siguen buscando hoy a sus hijos. Hoy el poli demostró que somos capaces porque con más de 1.300 grullas por la paz se cumplió la meta. Por eso quiero que recuerdes que la paz empieza por ti. Todos unidos, todos lo logramos y aquí estamos unidas, todas y cada una de las personas que hicieron realidad estas 1.337. Logramos que 1.337 personas construyeran por la paz de nuestro país. Esto es una demostración de eso, que las voces y las directrices empiecen a salir de conciencias y de sentimientos mucho más genuinos y desde otras esquinas. Ha generado una cantidad de emociones, de sentimientos, pero lo más representativo de esta experiencia es poderle enseñar a nuestros estudiantes acá en el Politécnico que todos podemos trabajar juntos. El proceso tuvo dificultad en el momento de elaborar las grullas, pero digamos de eso se trata. Super chevere, todos nosotros hemos contribuido con las grullas y esto es para la paz. El tema del perdón que va a ser fundamental en los próximos 8 o 10 meses de este país y hay que empezar a ambientar dentro de cada uno y cada una qué es eso de perdonar y si uno está dispuesto o no. ¡Viva Dios por la paz!